Brrrr, churel, yeah Así como estrellas alombran al que camina Me guía la musa cuando me meto en la cabina Me dicen voces, te espera a la cima Me dicen voces, era de dioses, era de dioses, yeah Veo como se esclarece la neblina Como la gente habla de mi parado en las esquinas Como se llenan estadios pa' verme a mi en tarima Me espera a la cima, me espera a la cima, churel El futuro es inevitable, se puede ver Muestro diferencias notables, que soy mejor que ayer Que soy Dios con un poco de Lucifer Cocino rimas perfectas, churrasco me dio un huel Quiero que me estudien poeta mientras fumo zeta Mientras te ausentas, otro en que te olviden se concentra Muchos dividen, mas sus planes nunca concretan Cuando me ven en la pintura ninguno penetran No es que sean malos, es que soy algo nunca antes visto Con palabras los desvisto, en sus escalas no registro Soy otra cosa, un tornado que a su paso destroza Mala mía, es que un minuto ya no da pa' tanta cosa Mientras indagas, te das cuenta del nivel, te cagas Cada rima clava en tu pecho, traspasa como daga Piensas tirar, no lo hagas, piensas competir, no lo hagas Que aquel nivel no se mide en Gucci o Valenciaga Tarde o temprano el gas se acaba Tarde o temprano la luz se te apaga Tus escritores en huelga, final de tu saga Mi iluminación es natural, la luz y el naga Puedes coger free out, pero todo el mundo paga Estás en struggle, no entendiste, metete a gobol No pretendas que le enseñe más de un simple mogul We don't take over, zumbando pa'l casco Si sentimos trouble, tan versátil y fácil Se me hace, chuler, triple, double Y no me casen en sus versos, quedé tan solo Mirar sus versos acá arriba, ya me siento solo Mi guerra es con espectro, no con prospectos Revivan más cáncer, pero que yo Yo me encargo del resto Un chuler